¿Qué es la reforma de la jefatura? La única concreción posible es que los tiempos judiciales, porque la provincia ha sido condenada y tiene que reformar la alcaldía local, es el único apuro. Atrás de todo eso, un dibujo de cómo debería ser nuestra situación aquí. Mientras tanto, como decían mis compañeros, tenemos una cárcel o una pretensión de tener una cárcel metida en la ciudad. Lo que era OFIN, ex OFIN, detiene en primera instancia, cruza la calle y ya está detenido. Entonces, a mí, y también porque han pedido en Consejo Deliberante el tema del estacionamiento de vehículos penitenciarios, con lo cual estoy más preocupada aún, porque no me parece que sea el lugar. Así que bueno, va a llevar en sí mismo un debate intenso, ¿no? Bueno, esto se prorroga la discusión ahora, nada más, a minutos, porque se viene la reunión con el ministro en Rosario, más la reunión que usted se ha deuda. Yo lo que quiero saber también, la condena judicial, si está operando, qué tiempos tienen ellos para hacer estas refacciones, porque cuando el mandato judicial te dice usted está condenado y tiene que reformar esto sí o sí, no nos olvidemos de por qué llegamos a esta situación. Y a men de tener noticias de todas las localidades cercanas que han intentado lo mismo con un conflicto bastante grande. De una decisión judicial, hacer una reforma, descentralizar la cuestión de penalizaciones y ponerlo dentro de las ciudades, sin medir qué impacto tiene en cada una de las localidades. Como dijo Lulebra, para pasar un poco en limpio, ustedes, más vale que quieren la refacción edilicia, las condiciones edilicias... Las alcaldías tienen ocho plazas. Es decir, vos detenés a alguien que esté en condiciones buenísimas, es nuestra intención, pero ocho personas. Está claro, por eso decía, ustedes no están en contra de la refacción para que tengan condiciones dignas y para que sea... Es el tercer anuncio y nunca se conquistó nada. Pero porque me parece que está atado, ¿usted qué opina? ¿Debe ser porque la refacción hay voluntad política? No, están atados los tiempos judiciales, para mí esa es la verdad. Debe estar apurando la condena. Y no a la ampliación, ¿no está atado a la ampliación? A ver, en realidad la condena es la refacción de los lugares en condiciones para los presos, y demás, esa es. Y se ata a la decisión política de descentralizar los penales, obviamente. A ver, estas son lecturas necesarias que uno debe hacer, sentarse en la mesa y poder decir, el ministro habló de honestidad y a eso voy yo, a ser honestos en las posturas. Porque si vos tenés una determinada cuestión, pero no nos digas a los cañadenses que tenemos que nosotros ser y decir cómo se hace la política penitenciaria, porque la verdad que ahí es donde no me cierra. Y no sé si enoja, pero no enriquece el debate. Me parece que nosotros estamos para debatir cuál va a ser el emplazamiento que necesita esa reformulación en términos de políticas carcelarias. Es ahí donde está el punto. ¿Dónde lo vamos a emplazar? ¿En el centro de la ciudad? Esa es la pregunta. Nosotros tomamos ya, desde el Consejo y hace tiempo, las prevenciones necesarias. Ya existe una ordenanza donde prohíbe la erradicación y donde prohíbe cualquier tipo de refacción. ¿Por qué? Porque nos anticipamos a esta cuestión. Ahora, ¿sirve solamente eso o nos tenemos que poner todos los actores sociales que conformamos la mesa de la comisión para poder debatirlo profundamente? Le decía recién, y lo hablaba tanto con Luis como con la gente del Centro Económico, que necesitamos estar en permanente asamblea. Esto es permanente asamblea porque obviamente que es un tema que es complicado. En el norte solo pedíamos un destacamento policial. Solo un destacamento, no el traslado de la unidad regional. Entonces me parece que el traslado de la unidad regional también implica otras cosas. Vos sabés que donde hoy está la unidad regional, con la primera fuerza de choque, que es el comando radioeléctrico, el jefe recién me decía el lunes, nos juntamos para hablar de esto, por supuesto, ya tenemos a primera hora, después les vamos a decir reunión con el jefe. Con todos los bancos rodeando, y son temas que preocupan todos. Todos temas que preocupan. ¿Cuándo deberíamos estar hablando? Y hoy no lo pudimos hacer porque seguimos desplazando los temas de prioridad para la ciudad, que son los temas de seguridad. Por eso digo, cuando uno es honesto, tiene que ser honesto en todas sus formas. No venir a desplazar un tema como este, que fue anunciado tres veces, búsquenlo, tiene ordenanza municipal, está tratado, y volvemos a insistir en un debate en ese punto. En lo de los módulos se da en este momento. Cosa que, en lo particular, a mi bloque le preocupó muchísimo la postura de hoy. ¡Sleave! ¡Sleave! Gracias por ver el video.